alerta que pasa y ya estamos de nuevo por aquí como veis un poco diferente ya que se me ha estropeado el ordenador y pues no sé cuándo cuando volverá a la vida entonces pido disculpas ya por el sonido que pueda llegar a tener esto por por la calidad del vídeo y porque no va a haber cortes y a saber el arroyo que suelto no me voy a extender mucho a ver si no llega a los 10 minutos y ya está vale hacemos el vídeo o la review de alita de alita ángel de combate me he venido aquí también por cierto porque así puedo estar con el ordenador de mi padre y bueno pues voy viendo cosas alita y comentando cosas por si me olvido de de alguna cosa bueno voy a empezar por lo obvio voy a empezar por lo obvio y es que visualmente alita es otro nivel alita es espectacular espectacular como poco y su aparato visual es apagullante o sea que te pasa por encima te pasa por encima y te aplasta vale es algo que yo creo no haber visto en ninguna otra película hasta el día de hoy tal y bueno infiniti war aunque no se llevan los care así que no debe ser tan buena esto esto lo cortaría en un vídeo en un vídeo nada eso visualmente os digo ya lo es todo vale es el todo de la película es una maldita pasada es es espectacular es espectacular os lo digo ya sólo por eso merece la pena pagar la entrada para ver alita alita ya sabéis es la película la película basada en el manga de el mismo nombre homónimo alita en el manga y el anime está dirigida por robert rodríguez porque jace cameron la iba a dirigir finalmente se quedó como productor se quedó como productor porque él quería dirigirla y tal porque es bastante friki y le mola esto del anime y tal iba a dirigirla pero ya sabemos vale las secuelas de avatar que hay como 20 en camino pues ahí está el tío y le dijo a robert rodríguez pues que la 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 dirigiera el robert rodríguez si no sabéis quién es pues es el señor que ha dirigido por ejemplo yo que sé si sin city spy kids el mariachi machete planet terror vale peliculas así y con un toque todas un poco de serie b vale todas tenían ese tufillo a serie b queriendo vale queriendo porque saber que le mola el rollete aquí no está este esta serie b aquí no está pero ahora sí creo que hace un buen trabajo creo que hace un buen trabajo su primer su primer blockbuster vale digamos y creo que hace un buen trabajo y bueno leí que la gente justamente no le había gustado vale de robert rodríguez aquí y que y que y que no quedaba nada de él yo creo que sí yo creo que no en esa en esa faceta de serie b como digo pero si se nota en la acción sobre todo en esos momentos de acción espectaculares super bien coreografiados y dirigidos super bien coreografiados y dirigidos si no yo creo que en gran parte de la esencia de alita es el respeto hacia él el anime el manga vale el origen de dónde viene esta historia y creo que gran parte de de que esta película sea tan anime para bien o para mal que luego os lo explico es por culpa de rodríguez vale otro director hubiera cortado muchas cosas hubiera tirado por otros caminos y no hubiera sido tan explícito en ciertas cosas entonces yo creo que para mí sí hay bastante robert rodríguez vale esta película sería la que si no es por él obviamente la mano de james cameron está detrás vale pero yo creo que si ambos no no si hubiera elegido otro director que no tuviera tanto amor por él por él por él anime el manga o vale pues no no hubiera sido lo mismo vale también me ha gustado bastante bastante la historia pero aquí por favor me va a explicar vale porque si habéis visto la película y si no pues no voy a entrar en spoilers de este momento luego a lo mejor comento algún detalle a ver la historia la historia está bastante más guay de lo que esperaba vale está bastante más chula de lo que esperaba tiene algunos giros de guión aunque algunos previsibles la mayoría previsibles pero bueno yo que sé la parte toda la parte que tienen los secundarios como el doctor Christopher Walsh vale está muy bien el reparto lo voy a decir ya porque a lo mejor se me olvida el reparto está muy bien aunque la mayoría pues están por CGI recreados con la captura de movimiento CGI que por cierto quiero destacar también alita rosa salazar vale es alita obviamente pasada por el filtro del CGI pero que aún así aún teniendo esa cara con esos ojitos tan monos y a la vez tan letales es ella vale es ella se ve la actriz detrás de el CGI lo mismo pasa con el personaje de Ed Scrain por ejemplo y me acabo de dar cuenta que Jackie Ergilly a lo mejor no lo conocéis y yo me acabo de dar cuenta que estaba en la película bueno cuando leí los créditos y tal pero es uno de los malos de la película si no lo conocéis es conocido más que nada por ser Rorschach en Watchmen le pone la voz a uno de los villanos bueno pues Mahershala Lee, Jennifer Connelly creo que están muy muy bien creo que están muy muy bien y muy correctos en sus papeles hay un actor que no pero ahora voy ahora voy ahora voy con ello porque ese actor es de Traca no se donde lo han sacado vale voy con ello la historia la historia y pues eso detrás del personaje del malo el malo que mueve los hilos de Christopher Walsh de Jennifer Connelly o Mahershala Lee esa historia el pasado de Alita ese pasado de Alita misterioso para mí ahí está el gurú el gurú el gurú de la película obviamente vale pero pero en la historia se atropella hay un personaje que atropella toda la historia aunque es gran parte de la motivación de Alita vale creo que demasiada parte de la motivación de Alita que es un personaje bueno pues es el interés amoroso de Alita estoy mirando a ver cómo se llama el actor estoy mirando cómo se llama el actor creo que bueno mientras lo miro este personaje es una fatalidad es una auténtica fatalidad no sólo como como actor el actor de verdad no sé quién es es que no sé quién es vale pero no sé de dónde se lo han sacado no sé de dónde se lo han sacado pero que vuelva por donde ha venido y Kian Johnson se llama es el típico noviete guaperas tópico vale el típico tópico noviete guaperas con buen corazón vale que de verdad es es el culmen de de la sosed es más plano que un folio y es increíble es increíble que también te digo por otra parte pensándolo bien está bien elegido el actor vale porque el personaje es lo que es entonces el actor yo creo que le va bien porque el personaje es que no no da más de sí y el actor madre mía es que de verdad es fabuloso es para estudiar bueno a ver que tengo por aquí apuntado un pequeño pequeño esquema aunque me estoy yendo por la rara muchísimo lo siento si me estoy el rollo el rollo sci-fi me encanta este rollo sci-fi las escenas de batalla o las del rollerball vale es un poco raro el deporte este o sea quiero decir introducir como vehículo el motorball como vehículo de la historia bueno bueno mola mucho ¿no? pero pero no sé me parece raro ¿vale? bueno pues eso la parte amorosa de la historia es un horror de verdad te saca de la película te saca de la película te saca de la película y es demasiado creo yo importante para para la misma historia ¿vale? para la es la motivación talita es el motor que le hace lo que hace me parece que es demasiado importante y sobre todo pues eso muy maltratada muy tópicamente tratada y con un actor fatal fatal hay diálogos hay diálogos hay diálogos me cago una hostia macho son de vergüenza ajena ¿eh? son de vergüenza ajena también hay partes de la misma historia que es muy atropellada ¿vale? hay muchas partes que están diciendo ¿qué me están contando? ¿a santo de qué? ¿qué ha pasado aquí? y creo que quiere abarcar demasiado en una primera película o en una misma película y se atropella ¿vale? va atropellándose y llega un momento que empiezan a aclararte ciertas cosas pero hay otras que te han dado tantísima información sobre cosas que ni pasan en la película ni se lo esperaba que no sé pero bueno como digo hay partes y partes de la historia que bueno el reparto está muy bien ya lo dicho menos el tipo este que no me quiero meter más con él el pobre creo que visualmente es lo dicho ya antes es algo asombroso es espectacular pero vamos a ver esto no es ciudadano Kane ¿vale? por decirlo de alguna manera no va a cambiar no va a ser una gran película de la historia del cine, etc. ni falta que le hace ¿vale? juega justamente a lo que he dicho antes a ser un anime a adaptar un anime y lo hace muy muy bien ¿vale? me esperaba algo más flojo bastante más flojo me ha gustado bastante y me lo he pasado muy bien viendo las barbaridades que ocurren porque esa es otra ¿vale? y con mentalidad que vais a ver flipadas ¿vale? vais a ver cosas muy guapas pero muy locas ¿vale? y muchas flipadas bueno pues digno de un anime ¿vale? que es al final lo que estamos viendo es una adaptación de un anime para bien o para mal hay cosas del guion donde ves justamente si te pones la pantalla y dices coño es que claro hay animes y más de la época que es Alita que no recuerdo que no recuerdo no recuerdo exactamente pero bueno ya tiene sus sus del 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 noventa y tres es el anime ¿vale? entonces pues ya tiene veintiséis años hay ciertas cosas que hay ciertas cosas que obviamente hemos mejorado ¿vale? en el anime y en las películas hemos mejorado pero aún así se nota se nota porque la historia es la que es y bueno eso que me ha gustado mucho ¿vale? en resumidas cuentas me ha gustado muchísimo hay una sorpresa al final hay una sorpresita al final ¿vale? por lo menos a mí me hizo bastante gracia porque no me esperaba no quiero entrar en spoilers a ver como lo digo si quiero entrar en spoilers aunque bueno tampoco es que... pero el actor que hace de malo hay un malo malísimo hay un malo malísimo entre las sombras marionetista que va controlando que va controlando todo que lo ve todo y el actor que hace de él simplemente es la escena final digamos me hizo mucha gracia ¿eh? me hizo mucha gracia no sé por qué dije ostia este está metido aquí no sé es curioso ¿no? cuando lo veáis diréis igual pero bueno pues eso me ha gustado muchísimo no voy a poner estrellitas porque no puedo editar el vídeo obviamente lo estaréis viendo si aún estáis viendo el maldito vídeo que llevo 15 minutos acá no voy a poner estrellitas pero ya creo que a partir de ahora no quiero poner estrellitas porque creo que tampoco se traslada demasiado bien ¿vale? de mi opinión creo que al meterle estrellitas a lo mejor lo que he dicho pues se desvirtúa un poco no sé si me explico ¿vale? pero en total que dejaré pues una frase o un último alegato en esta quiero decir es una gran flipada ves a verla o cuando la veas por favor sin sin expectativas o expectativas demasiado altas y y te llevarás una grata sorpresa te llevarás una grata sorpresa yo me la llevé creía que iba a haber algo más rollo Ghost in the Shell ¿vale? que me gusta Ghost in the Shell a Scarlett Johansson esa adaptación del anime y tal me gusta me gusta bastante creo que tiene cosas muy jugosas muy jugositas y por mi vería más de de Ghost in the Shell y voy a ir acabando ya que se me ha ido la pinza y y bueno vería más de Ghost in the Shell pero tiene cosas muchas cosas que mejorar esta película también ¿vale? tiene cosas que mejorar sobre todo en guión ciertas cosas y es lo más flojo ¿vale? para mi la parte de abajo no sale guión es lo más flojo todo lo otro me parece brutal y bestial y eso ir a pasaros bien a deslumbraros con el apartado visual que es maravilloso y y ya está ¿vale? disfrutad de esta flipada de esta de esta ida de olla que que os lo pasáis en grande y y bueno os podéis llevar una gran sorpresa ¿vale? bueno hasta aquí el vídeo de hoy no me voy a enrollar más que yo voy a ver que lo vea 18 minutos justo ahora perfecto ¿vale? no quería pasar de los 10 pues mira aquí estoy eh nada darle un bien bonito like suscribiros al canal para más y estad alerta y nos vemos en el próximo vídeo que intentaré arreglar el PC pero todo lo que pueda así que nos veremos más en estos vídeos sin cortes y más más aburridos bueno estad alerta y lo comprobaremos chaito chaito